Me voy a decir que así que no, lo que tú decís, me puse en la casa, eso no te hace perdón Y no soy así que ya te puse, me 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 puse Y te puse, me 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 puse Y te puse, me 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 puse Y te puse, me 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 puse Y te puse, me 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 puse El único que haces un niño tonto, que te sigue amando, a pesar de todo, a pesar de todo, ya te perdonó. El único que haces un niño tonto, que te sigue amando, a pesar de todo, a pesar de todo, ya te perdonó. Románticamente enamorado. ¿Dónde está el rumbo? ¡Más alegre! ¡Más taco! Si me hagas tu amor, no seas feliz, y también no seas tú. Si me hagas tu amor, no me hagas sufrir, ya sin mí, no moriré. Oh no, no, no me dejes así, si tienes un par. Oh no, no, no me dejes así, si tienes un par. Si tú me quieres ver, tú no me dejes así, si tienes un par. Si me hagas tu amor, no me dejes así, si tienes un par. Oh no, no, no me dejes así, si tienes un par. Oh no, no, no me dejes así, si tienes un par. Oh no, no, no me dejes así, si tienes un par. Oh no, no, no me dejes así, si tienes un par. Oh no, oh no, comédate conmigo en realidad No sé qué hacer si todo fue aquí, sólo me importa tu amor Si quieres caír, tú no sé de mí, sólo tienes que ser yo Oh no, no, comédate conmigo en tu casa Oh no, comédate conmigo en realidad ¡Muy rico! ¡La regla menos que arriba! ¡La pasantísima! ¡La un chique elegante! Bueno, damitas y caballeros, siguiendo por la chica yo quiero preguntarle ¿Se cansado? ¿Vos se escucha, se cansado? Nosotros somos sordos, nos escuchamos ¡Arriba! 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 Y para mis grandes amigos, ¿dónde está la gente en el Podio TV? ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 Ay, amor Y que vengan a sentir mi carita ¿Dónde te hagan la linda gente de Orión TV? ¡Vamos arriba, bailamos! ¡Pero ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven! 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 Dime tú ¿Qué vas a hacer? ¡Cuándo se acaba el amor! Dime tú Sus de mal corazón Sufra sufra su corazón Ese amor ¿Cómo se hará? Llora, llora el corazón Ese amor Ya se mató Y la gente de arriba, vaya gente soltera y alegre Vamos con las manos de arriba Ay amor Y la gente de abajo Porque acá la gente de pígado La gente de barrio me avisa Y la gente de abajo